Hello? Para acá? Para acá. ¿Tú entiende a seguir ahora? Ah, bueno. ¿Qué puedo dar? ¿Ahora no hay nada? Pase ahí, ¿qué tal me acuerdo? Ahora, ¿qué tal me acuerdo? ¿Qué tal? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Si se va a tener problemas parecidas de todo el mundo, ¿por qué te hablar de eso? En todo el mundo... Gracias por tener minutos. Para los seguidores, todos están viendo el bloqueo. Hace menos los primeros. Si, ¿sabe que le preguntar a su embaturas? Supongo, ya había oír. Cuando tú te hablaré conmigo, estoy cruzado. Cuando me traten, me dijo. Yo tu me ubicabas la pieza. Por eso creo que me han venido de mis magras de mis magras. Me dijo que me hicieron. Y me dijo que me decían. Me he jugado a aquello y un videonan. Por eso me ha gracias por mi hijo. Me ofreco, me ha rejado. Me dan droga. Te lo leí, por eso. Para eso su dinero, ya me ayudaron a mi mamá. No, una sola. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.